Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Para estos panqués tipo danés o africano vamos a necesitar 2 tazas de arroz sin gluten las cuales yo he remojado desde la noche anterior y al día siguiente la lavo muy bien y escurro 3 cuartos de taza de azúcar de coco 2 o 3 cucharadas de coco en hojuelas una cucharadita de cardamomo molido y media cucharadita de nuez moscada una cucharada de levadura yo utilicé levadura común y corriente no la rápida una lata de leche de coco la cual yo pasé a un recipiente de vidrio y la puse un minuto en el microondas antes de agregarla a la preparación vamos a poner todos nuestros ingredientes en una licuadora yo estoy utilizando una licuadora de mano se me ha olvidado agregar media cucharadita de extracto de almendras y luego sigo mezclando todo muy bien hasta obtener una textura muy uniforme muy prolija que no vea ninguna partícula de arroz cuando nuestra mezcla esté lista la vamos a cubrir con un plástico y la vamos a dejar reposar en un lugar preferiblemente oscuro y cálido y vamos a ver que nuestra mezcla tiene burbujitas en la parte superior y ha doblado en tamaño este proceso toma aproximadamente de media hora a 45 minutos yo estoy utilizando un sartén evil skiver o donde se hacen los pancakes estilo danés o pancakes daneses o africanos bitungua pero no necesitan tener este sartén si no lo tienen perfectamente van a poder colocar su mezcla en una bandeja para muffins previamente engrasada y luego llevarlos al horno yo engrasé mi sartén previamente pero no se necesitaba como se dan cuenta los pancakes desprenden fácilmente y me ha ayudado de dos palitos para darles la vuelta estos pancakes son absolutamente deliciosos y fáciles de preparar no tienen gluten no tienen lácteos no tienen huevo y lo mejor tampoco tienen azúcar refinada para la elaboración de este arequipe cajeta o dulce de leche vegano vamos a necesitar una lata de leche de coco tres cuartos de taza de azúcar de coco media cucharadita de extracto de vainilla si quieren este arequipe aún más claro que no les quede con esa tonalidad tan oscura pueden utilizar un azúcar morena o un azúcar de coco rubia que es un poco más clara yo estoy utilizando la que es muy morenita y vamos a dejar hervir a fuego medio revolviendo constantemente hasta que nuestra mezcla comienza a espesar no tienen que retirarse de la estufa porque tiende a quemarse así que tienen que estar todo el tiempo revolviendo la mezcla nuestro arequipe cajeta o dulce de leche vegano estará listo aproximadamente después de 20 minutos de ebullición cuando la textura ya sea más espesa en este momento vamos a apagar la estufa lo vamos a dejar enfriar y luego lo vamos a pasar a un recipiente hermético de vidrio y ahora viene lo mejor poder degustar nuestro caramelo o arequipe vegano o dulce de leche vegano encima de nuestros pancakes tipo danés o tipo africano pues yo los he rociado con esta cajeta o arequipe vegano en dinamarca utilizan azúcar pulverizada pero yo la he reemplazado por coco rallado ya que no utilizo azúcar refinada en mis recetas pero si ustedes quieren utilizar azúcar glas o azúcar en polvo pueden hacerlo estos pancakes daneses o danish pancakes o también pancake balls o bitumboa en africano son muy esponjosos por la levadura y pues de verdad que quedan absolutamente deliciosos en dinamarca acostumbran a rellenarlos ya sea con chocolate o queso crema en áfrica estos pancakes en forma de bolita son conocidos como bitumboa y el toque de las especias de verdad que les da un sabor increíble si les ha gustado este vídeo no se les olvide suscribirse a mi canal también activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo les lleguen las notificaciones también compartirlo en sus redes sociales y con sus amigos una vez más los invito a seguirme en mi instagram colombiana en oklahoma ya que por ahí subo recetas que no subo acá en el canal y también en mi página de facebook colombiana en oklahoma muchísimas gracias por verlo y nos vemos en una próxima receta chau